Ok, para lo primero, tienes que tener en cuenta, al estar en un celular, no nos tenemos que aprender cuál tecla es cuál. Y lo digo porque la neta, no sé ocupar el Minecraft en una computadora, porque normalmente me pasa algo como esto. Vale, burger. No sé cuál es el botón para darle un hueso a un perro. A ver, me la juego. ¿No pasó nada? Vale, burger. No sabo cuál es cuál. A ver, me la juego. ¡Ay no! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Espérate perrito, espérate, espérate Por eso es mejor ocupar Bedrock Oye, no puedes decir eso, recuerda que Minecraft se hizo en una computadora No entiendo por qué dices eso, literal Ya sabemos todos de que Jehová tiene lo mejor y Bedrock casi no tiene nada Así que mejor cállate tus mentados y feos comentarios No, espérate, espérate No, 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 no ¿Alguna otra objeción? Ok, ahora, como yo decía Es de que, ya no sé No se nos ha estado desviando mucho, ¿verdad? Ok, mejor empecemos ya con esto Así que bueno, empecemos con el video Minecraft es un juego, lógicamente De los cuales son los más exitosos Así que, obviamente, pues gracias a su sencillez Y todo lo que conlleva Lo que encabeza la lista Es la minería Ya de que es de las cosas que más hacen los jugadores Y los cuales casi siempre Pero casi muy siempre Aparecen y todo este tipo de cosas Y bla, 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 bla Pasan muchas cosas en la minería Literal Antes la minería era mucho más sencilla Ya de que, bueno No tenías que tener modas estrategias Ya de que Antes eran así pequeñas las cuevas Pero ahora son enormes, gigantescas Tan grandes Que literalmente Te pierdes Te pierdes tanto que ya ni sabes ni qué hacer Porque todo esto lo tienes que necesitar a veces Incluyendo de que no puedes ya ahora entrar a una cueva Si no tienes una armadura como esta O al menos Poder conseguirte una de hierro Va a ser más difícil Ya de que ahora lo que tienes que hacer Es irte a una montaña Para poder Obtener el hierro Ya de que ahí es en donde más hay hierro Como si fuera una esmeralda Pero siendo de que ni siquiera es esmeralda Y ni siquiera son diamantes O algo parecido El hierro se ha vuelto hasta incluso a veces Un poco más difícil De como era antes Además A cada rato te puedes estar quemando Porque Bueno Es lava Y Los jugadores principiantes Normalmente No saben lo que hacen Eh Oye ¿Eh? ¿Me das una manita por favor? Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Tienes suerte de que ese tipo está en creativo Y es lo malo Porque cuando estás en creativo No sabes lo que es el verdadero Minecraft Normalmente cuando dices Minecraft Muchos dicen minería O construir O craftear O cazar Siendo de que no solo es eso Si no es aún muchas más cosas En especial por la responsabilidad Como por ejemplo Hasta por tener un perrito Tienes que tener mucha responsabilidad Porque sin esa responsabilidad La neta Duro que puedas sobrevivir Porque No sé Hay varias cosas las cuales No te ayudan mucho Iniciando por no saber en Dónde vas a caer Y no saber Si te vas con madera O sin madera Porque te puedes hasta perder Te quedas sin madera Te quedas sin materiales Te quedas sin comida Y al fin y al cabo Te terminarás muriendo Pero no te preocupes Estoy aquí para ayudarlos Salvarlos en realidad Porque si no La verdad No creo que vivan mucho Soy bueno No lo eres mucho ¿Y por qué lo dices? ¿Cuántas veces te has caído en lava? ¿Cuántos diezmantes has perdido en la lava? Sácate tú Sácate tú Sácate tú Sácate tú Estén creativo Bueno Como sea Para hacer esto Bueno Simplemente les pidaré Unas cositas Una Es su like Su suscripción Un comentario Y tu alma En serio En serio tu alma Porque si no No te voy a ayudar Así tal cual las cosas ¿Vale? ¡Steve! ¿Eh? ¡Ay! ¿En serio? Ya lo rompí ¡Steve! Me va a poner en survival ¡Corre! ¡Joder! ¡Tu madre! ¡Ven aquí, canijo! Mis cosas ¿Qué estás esperando, Alex? ¡Órale! Para eso te pago ¡Oye! Hay otra que se quiere morir Ok Ven para aquí, Alex Número 1 Número 1 Siempre tienes que llevar Suficientes cosas ¿Vale? Eso Espero Y si lo entiendan Simplemente tienes que llevar Todo lo necesario O sea ¿Qué quiere decir? Que me tienen Que te tienen que llevar Como madera Agua Antorchas Amoradura Pico Madera Comida Y ya me revolví En esta parte En lo personal Te recomiendo que Te especifiques En tres cosas Tanto picos Como madera Ahora sí que Si digo picos Te digo como de diamante De oro De piedra De hierro Y si te preguntas ¿Por qué digo oro? Es porque Bueno ¿Por qué no digo oro? Es porque La neta ¿Quién chinitas Lo ocupa? O sea La neta ¿Quién ocupa aquí El oro? O sea ¿Qué? ¿Qué? No me digas Que tú, Steve Ok El oro No se ocupa Porque es Muy inútil Tan inútil Como ver De que Steve Quiera Encantar Algunas cosas O sea Es que es en serio O sea Steve no va a poder Sí sabes de que Estás en creativo ¿Verdad? ¿Y lo vas a seguir Haciendo? Vete por favor Me interrumpes Bueno Ahora sí que Eso es Demasiado Es como si Es que ya ni sé Este Steve La neta No Ahora sí que Yo les recomiendo Que tengan nada más El pico de El de diamante Y el de hierro Pero el de piedra Hipotéticamente hablando Porque la neta Eso es raro O sea No siempre ocupas Piedra Para Ahora sí que Hacer eso Claro Si estás empezando Entonces sí Pero o sea Fácil Te puedes agarrar Tres de hierro Y ya te haces Ahora sí que Nada más El pico de hierro Y ya O sea Simplemente te lo haces Y ya Está listo Así que bueno No sé Qué otra cosa Te podría decir Pero también te recomiendo Que Que Vayas por la comida Te recomiendo Que vayas Así que Cuides comida Te recomiendo Que por lo menos Dos stacks de comida Dos stacks de comida Solo dos stacks No te pido mucho Literalmente Dos Stacks De comida No importa si son diferentes Pero por lo menos Lleva comida Si no Vas a estar Muriéndote de hambre En una cueva Y eso es decir Mucho Pero si Eres un Jugador De los cuales No les gusta La conmatar animales Pues entonces Agarras Te metes A otro lugar Y te comes Comida Vegetariana Como papas Pan Zanahoria Y si quieres Manzanas encantadas También Sandía Calabaza Vayas Y las otras Vayas doradas Y todo ese tipo De cosas No sé Son muchas También te recomiendo De que vayas De que agarres Y te pongas Cosas como Ahora sí Priorices Utilizables Como armaduras Espadas Hachas Hachas Arcos Flechas Ok Se me hace todo Muy aburrido Así que No entiendo Por qué Sigo haciendo esto Pero bueno No sabe cómo hacerlo No sabe qué decir Pausa 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 Por favor Pausa Steve ya Lárgate Ok Ok Ahora sí En este momento Hablaré De forma Normalita Para que así No me digan Nada Así que bueno Hay que observar Cuidadosamente Tu entorno En busca de peligros Potenciales Peligros potenciales Los que vivimos Todos los días Entonces mi canal De Twitch En la descripción Les dejo El video Si no vienes mañana Se te va a caer Tu cabeza Y Tu casa Se te va a caer Tu casa también Sí Perdóname Es que todavía No sé Todavía no sé Hablar muy bien Bueno En caso de que Te puedas enfrentar Al peligro Hazlo con honor Y con Y coraje Para que te puedas Hacer dueño De la cueva O Bueno Eso más o menos Así decía Necesito hacer Regaleros A mi guión ¿Cuánto tengo ¿Cuánto tiempo Tengo de no hacer esto? Mucho tiempo Max Demasiado tiempo Bueno Sigamos Mira Y en caso De que no puedas Pelear Solo vete Y ya no hagas Payasadas Güey La verdad Porque después Te matan Y te ofreceas Mucho Y borras el mundo Y ya O sea ¿Cuál es el punto? Digo Yo también lo hago Pero pues Ustedes no pueden hacerlo Porque yo soy yo Y ustedes son ustedes ¿Se me entienden? ¿Se me doy a entender Alex? ¿Cómo que no? Ah Más te vale Sigamos Ok Para lo siguiente Ten en cuenta esto Y es de que tienes que conseguir Todos los materiales Que se encuentren en la mina Ya que no sabes Cuando los vas a ocupar O sea Si te lo recomiendo bastante Por obvias razones Y una Es para que no vuelvas No tengas que volver a la mina En mucho tiempo Y conseguir todo Si ves hierro Llévatelo Si ves carbón Llévatelo Si ves lápiz También llévatela Restón Déjala La neta No vas a saber No vas a saber De que ocuparla Así que ¿Para qué? Te vas a ver como un sopenco Ahí nomás Teniéndola en el cofre arrumbada Sin saber ocuparla Excepto para Generar los logros Que hay algunos Que si los ocupan Para los logros Pero ni siquiera La vas a ocupar Ahora sí que Ni te la lleves Porque la neta Nomás te vas a ver Como un muy Ay sí Yo sí sé mucho Pero nada más te dicen A ver Güey Hazme un mecanismo aquí De una Tú vas a quedarte de Eh No Ya no Por eso Es mejor De que No te lleves la razón La neta Te vas a ver Muy ridículo A ver El punto es De que Dejes la mina Como un desierto Seco Y que se agoten Los minerales Minerales Importantes Si quieres cobre Pues Está bueno Llévate el cobre Entonces Pero la neta A veces Lo ocupan O sea Yo rara vez Lo ocupo El cobre Yo no sé tú Yo no sé yo Pero por ejemplo Al menos yo No ocupo mucho El cobre Excepto para hacer Lo que Normalmente Ligeros Los de Mojang Pero porque Ay Ahora sí que Me fastidia Por ejemplo A mí me fastidia De que cuando digas De que Tienes que ir Por Carbon Porque literal Dejaste Más En la cueva Y se te Cabó El de la casa Y tienes que Ir a la cueva E ir por más Para luego Quemar Todo Y ya de ahí Poder hacer esto Y pues Es mucho De ir para acá Y de ir para allá Y de un lado Y del otro Y que tienes que Irte por acá Y que luego Te tienes que ir por acá Y que luego Tienes que regresarte A la cueva Y luego Te tienes que Volver a regresar A la casa Y ahí Es un Verdadero Desmadre Hacer todo eso Así que es mejor De que nada más Agarres tus cosas Lleves todo lo necesario Y te lo lleves A tu casa Para que así No lo tengas Que ocupar Otra vez Y tener que Volverte A ir a la cueva Para que Arriesgarte Y que te maten Y que te vuelvas A tener que Spawnear aquí En la casa Y pues bueno Y luego De que si Tienes un creeper Chucha Si tienes la cama Vientos Porque si no Vas a Vas a terminar Como Steve Y que Steve Te diga En serio Steve Steve Ven y di Lo que Te pasó a ti No No quiero Dije que vengas No Ven No Y te doy unos diamantitos Va Ok ¿Qué quieres que diga? Solo di lo que te pasó Y ya Suerte ¿Dónde está la cámara? La cámara es Alex Ah Hola Alex ¿No hablas? Ah Bueno No sé Qué me pasó Estuvo fea La situación Estaba yo mirando Todo bien Relajado Y de repente ¡Pum! Apareció un creeper Y me explotó En toda la jeta Y lo malo Era de que Mi cama La tenía en la entrada De la cueva Así que Perdí obviamente Todas mis cosas Perdí las coordenadas Y por obvias razones Quedé en el inicio del mundo A millones y millones De bloques De distancia Y en eso No lo podía recorrer En menos de 5 minutos Pero tengo que es lo malo De que la otra vez Yo fui Por carbón Y se suponía Que tenía yo Que ir por carbón Y terminé Y terminé nada más Yendo Y regresando Con uno De carbón Y con chorrocientos Y chorrocientos Kilos De piedra Literal En ese momento Fue cuando Pude hacer el logro De tener un montón De cobblestone En un cofre Esta es mi historia ¿Es en serio Steve? Sí Está mal Ni tú Estás hecho Para esto Y yo no estoy Muy listo Que digamos Así que mejor Vete Otra vez Me corre ¿Qué tal demonio? Al menos Yo sí fui Al Smash Bros No como tú Pedazo de basura La salida Estaba por el otro lado Este Ya sabía Adiós Tontos Tú también Alex No eres seguro Bueno Ahora que Steve se fue Podemos seguir ¿No? Ok Sigamos Pero bueno Hasta aquí se termina El capítulo de hoy De La guía Definitiva De Minecraft Bedrock Sin más Perdonen Y por Trabarme mucho Ya saben que así soy Y luego Steve Que ni siquiera me ayuda No sirves de nada Cállate No quiero Ahorita me la soporto Bueno Por cierto Luego viene Max Max Chiquito Va a ser como Ant Pero chiquito Y no va a ser Ant Voy a ser yo Mi skinny siquiera es esta Pero no me quiso cargar Así que bueno Nos vemos en un próximo video Y recuerden Si hace alguna Si alguien hace una cebrada Es que es una pachecada Eso es de Esto es de Pacheco Cara floja Cállate 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 No quiero hablar de eso Esto Esto